Como es el pueblo de Dios, como es un pueblo existido Amado para anunciar, a quien pude y a quien Como es el pueblo de Dios, como es el pueblo de Dios Amado para anunciar, a quien pude y a quien pude y a quien Como es el pueblo de Dios, como es el pueblo de Dios Amado para anunciar, a quien pude y a quien pude y a quien Como es el pueblo de Dios, como es un pueblo especial Llamados para anunciar, al mismo desde aquel que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios, un sangre lo reivió Y tu Espíritu y tu Dios, para darnos poder Y el Espíritu y tu Dios, para darnos poder Y el Padre con tu gloria, para cada pueblo y nación Cayendo de la esperanza, y nueva de la nación Y si tu amor no te importa, tu poder lo caer Anunciaremos la luz, en tu amor libertad Bueno mi gente, en estos momentos vamos a presenciar la llegada de la quinceañera por acá Al lugar donde tendremos la fiesta Para empezar quiero saludar a nuestro amigo patrocinador de la grabación Saludos cordiales para el tío de la quinceañera Que es el patrocinador para que Ediciones Mendoza Social El día de hoy esté grabando por acá Ahí los saludos para Rafael Lemus También quiero saludar a la quinceañera Tenemos en pantallas a Lisette Noely Lemus Hernández Saludos también para el caballero que le acompaña Para Elías Lemus También queremos saludar a los padres de la quinceañera Saludos para César Lemus y para Isabel Hernández También quiero hacer saludos para Emanuel Lemus Saludos también para Benilda Lemus que son tíos de la quinceañera Y que también han colaborado para que este evento sea una realidad Estamos en estos instantes ya por acá presenciando las imágenes Saludos también para los abuelos de parte de papá Saludos para Antonio Lemus y para Francisca Ortiz Saludos también para los abuelos por parte de madre Para don Agustín Hernández y doña Mirtalina Amaya Así mismo quiero saludar al hermano menor de la quinceañera Saludos para Edwin Isai Lemus Ahí los saludos cordiales nuevamente, ¿verdad? Para los abuelos por parte de papá Saludos para don Antonio Lemus y doña Francisca Ortiz De esta manera es como estamos presenciando ya la llegada de la quinceañera La tenemos en pantalla en estos momentos Pues haciendo su presencia por acá en el lugar donde se estará llevando a cabo esta bonita fiesta Tenemos a Lizeth Noeli Lemus Hernández y al caballero Elías Leymus También queremos mencionar que ya tenemos sonido disponible para que usted pueda también contratarlo Ahí solo pongase de acuerdo con nosotros Le grabamos todo tipo de eventos sociales, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando en estos momentos Por acá tenemos a la quinceañera con el caballero Ya casi en momentos pues de llegar por aquí a la casa Lugar en el cual pues observamos ya el ministerio Que está a punto de arrancar con sus alabanzas Las cuales pues estarán poniendo el buen sabor por acá A este bonito culto, ¿verdad? Que tendremos También la pastora pues ya se encuentra por acá totalmente lista Para dar el inicio, ¿verdad? A este bonito culto que pues estaremos grabando Y que usted podrá presenciar mediante la pantalla de Ediciones Mendoza Social También amigos comentarles que Ediciones Mendoza Social Pues las grabaciones ya las hace con transmisión en vivo Así como se lo escucha en transmisiones en vivo Hacemos de los eventos, ¿verdad? Así que usted los puede adquirir a los números telefónicos 504-3234-9243 y 504-9834-9826 Números telefónicos a los cuales usted se puede comunicar Y con el mayor de los gustos le estaríamos atendiendo También quiero aprovechar para mandar saludos a las personas Que se encuentran por allá en los Estados Unidos Que son familiares aquí de la familia Pues les saludamos Y en estos momentos están ya a punto de arrancar Bueno, estamos a punto de dar inicio Vamos a escuchar por acá a la pastora Bueno, la escuchamos bien Que está aquí con nosotros en este día Es una bendición agradecer a Dios No estamos haciendo esto por una fiesta Sino que un agradecimiento a Dios por la vida que nos da Gloria al Señor Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia Gloria a Dios Así que nos gozamos en el Señor Porque Él es bueno Gloria al Señor Y así que Dios bendiga A la quinceañera Gloria al Señor Que te entre y los hermanos Pues le pedimos que ellos puedan dar una alabanza para el Señor Mientras ella está pasando adelante Gloria a Dios Gloria al Señor 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 Como se nos dejo a él, que ahora soy, ni siquiera lo pensé Como se nos dejo a él, no tiene precio lo que ya lo ve Como se nos dejo a él, que ahora soy, ni siquiera lo pensé Aleluya Hay tanta gente con infelicidad, con apariencia de felicidad Tu rostro lleva en una sonrisa, pero en tu alma un vacío mortal Vivo en una vida triste, como si todos los en el mundo están Como se nos dejo a él, que ahora soy, ni siquiera lo pensé Como se nos dejo a él, no tiene precio lo que ya lo ve Todo se los dejo a él, que ahora soy, ni siquiera lo pensé Aleluya Amén 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 cumple sus mayores años pero 15 años pues para mí es ser siempre una niña Gloria al Señor así que invito a los hermanos que están afuera que pasen adentro aquí hay asientos Gloria al Señor o si no quieren entrar los hermanos que entren los amistades pues también aquí hay asientos también le ruego a los niños que todavía no deshagan los arreglos que están afuera que todavía no se ha terminado este evento que pues que no arruinen lo que está arreglado todavía que ya se esperen un momentito pues ya va a llegar la hora para que arranque sus cositas que quieran llevar de recuerdo Gloria al Señor ya que pues hay que gozarse primero y después pues ya va a haber no solo de llevar vejigas sino también su comidito Gloria al Señor así que Dios bendiga a los hermanos y voy a dejar aquí a mi hermana Beatriz que ella va a llevar la dirección del culto después los hermanos del grupo de alabanza acá estarán las alabanzas de avivamiento de acción de gracias luego le dejaremos el tiempo a mi hermana Sandra para que cante una cadena de coros luego dejaremos el tiempo con mi hermana Kelly un momento de oración y después pues viene el mensaje y por último pues los hermanos también tendrán el tiempo de las alabanzas para la felicitación de mi hermana Gloria al Señor este es el plan de este servicio así que dejo ya mi hermana Beatriz que el Señor nos bendiga hermanos pues este es un momento de gratitud pues quien no se va a alegrar cumplir un año más y que bueno que el Señor le ha dado la vida a nuestra hermana Lisset pues son 15 años es de mucha bendición que el Señor nos dé vida y también salud así que es momento de voces y alegría vamos a iniciar este servicio leamos la palabra del Señor en Ecclesiastes capítulo 12 capítulo 11 versículo 9 que el Señor cuando lo tenga póngase de pie leamos la palabra del Señor honrando al Padre al Hijo y a su Santo Espíritu el tema dice consejo para la juventud alégrate joven en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia y haz de los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento gloria al Señor damos gracias a Dios por esta palabra y que bonito es agradecer al Señor por la vida que nos da pues eso es lo que nos manda Él acordarnos siempre de Él porque Él es nuestra guía Él es quien encarga de nuestro caminar y si lo ponemos a Él en el primer lugar yo sé que si llegamos a viejo vamos a vivir contentos siempre haciendo su voluntad y llenos de su amor cantemos un coro de adoración y luego procedemos con lo que sigue cantemos ese coro que dice me has tomado en tus brazos me has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí solo puedo darte ahora mi canción yo te doy gracias gracias Señor gracias gracias mi Señor Jesús muchas gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús que en la cruz viste tu vida entregaste todo a mí vida eterna regalaste a morir por tu sangre por tu sangre tengo entrada hasta el trono celestial puedo entrar confiadamente hasta el fin para darte las gracias 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 mi Señor Jesús Muchas gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Gracias Padre Celestial, gracias por tu presencia en este lugar mi Señor Gracias por guardarnos, oh Dios mío, has sido bueno, Dios amado, has protegido nuestra vida Has cuidado muchas veces nuestro entrar y nuestro salir, Señora Y aquí estamos, oh Dios mío, dándote gracias, Señora Porque tú eres un Dios grande, eres digno de ser alabado, de ser exaltado, Señora Cómo nombrarte, cómo lo glorificaré todo hombre, Señora Si tus manos fueron quien los formaron, quien los crearon, Señora Quien contió este regalo tan grande de la salvación, Señora Un regalo tan especial, oh Dios mío Gracias Padre, porque tu perdón, oh Dios mío Está sobre nosotros, Padre, tu misericordia no se ha colentado, Dios mío Aún podemos alcanzar la salvación, aún podemos ser lavados, Señor Con tu sangre poderosa, gracias Padre bendito Te necesitamos a cada instante, Señora Te anhelamos, oh Dios mío, estamos agradecidos, Padre Por todo lo que tú has hecho, lo que haces, lo que seguirás haciendo, mi Señor Aquí estamos, nos unimos al gozo de mi hermano Isabel, Señora De mi hermano César, Padre, de sus niñas, Señora Aquí estamos, oh Dios mío, y qué bueno que han decidido alabarte, Señora Qué bueno, Dios amado, que han decidido, Dios mío, darte gratitud, Señora No has sido bueno, Madre, cuando quizás no pasaron, Señor En proceso, oh Dios mío, enfermedades, Señora Para que su hija estuviera, Dios mío, bien hasta este día Y tu misericordia, Señora Ha sido que se ha atendido a su favor, oh Dios poderoso Y qué bueno, Dios mío, es alegrarse en mí, Señor Maravilloso es tu nombre, Señor Bendito y alabado es tu nombre, Señor Te adoramos en esta tarde, Dios mío Derrama tu presencia, muévete en las alabanzas, Señor Muévete en los coros, oh Dios mío En oración, en esa palabra, Señor Toma la dirección de este culto, Señor Tómalos en tus manos, oh Dios mío Protégenos, Señor Que este culto, Dios mío Sea un culto de bendición, Padre Que muchos puedan recibir palabra, Dios mío Puedan recibir bendición, Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos Ponemos la vida de nuestra hermana alice de tu mano Dale sabiduría, Señor Que mediante vayan pasando los años Oh Dios mío, esa sabiduría que está Es el temor tuyo No sea parte de ella, Señor Cúbrela con tu poder Con tu presencia, Dios mío En el nombre de Jesús te lo pedimos Glorifícate, Padre Y todos lo ponemos en tus manos, oh Dios mío Bendito y alabado es tu nombre, Señor Alabamos y bendecimos a tu nombre, Padre eterno En mi vida ha sido feo En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser y con cada miedo En mi vida ha sido tan, tan fiel En mi vida ha sido tan, tan fiel En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi vida ha sido tan, tan fiel Y en sí, atrás, tus manos se deslizan Y se comienzan que el desierto O qué no serán, el inicio En mi vida he sido tan fiel Con mi ser con cada miedo En mi vida he sido tan fiel En mi vida he sido tan fiel Con mi ser con cada miedo En mi vida he sido tan fiel 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 Muchas gracias 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 Gloria Señor Dale palmas fuertes Para nuestro Dios Porque Él está aquí hermano En Cristo es el nombre de Jesús Gloria Señor Vamos gracias a Dios Porque hemos dado inicio a este culto A esta bendición más Gloria Señor Donde nos gozamos y nos alegramos todos juntos Así que vamos a continuar Con el momento de las alabanzas Para eso están mis hermanos Y Dios continúa Gloria Señor Dale palmas al Señor hermano Damos gracias a Dios primeramente Por la oportunidad que lo permite De poder estar Cantándole esas preciosas alabanzas al Señor Porque sabemos hermano Que todos se lo bebemos a Dios Porque Dios es el que nos da la vida Y que bueno verdad Por la hermana que está cumpliendo 15 años Hoy este día Sabemos que ella está agradecida con el Señor Y así también sus padres Sus hermanos Toda su familia Pues nosotros nos unimos también al gozo De ella verdad Y en esta mañana pues tarde ya Te vamos a cantar todos juntos al Señor Como agradecimiento al Señor Porque no tenemos con qué pagarle al Señor Por tantas grandezas Por tantas bendiciones que Él nos da ¿Verdad? Y hay un motivo por qué Dale gracias a Dios Y así Dios bendiga Cada uno de mis hermanos Las amistades Que están alrededor Los amigos son bienvenidos Para nosotros es un privilegio Estar justamente con ustedes Así Dios bendiga a cada uno ¿Verdad? A los que estamos en esta preciosa hora Vamos a cantar todos juntos Para honra y gloria De nuestro Señor Jesucristo Los amigos en esta preciosa Hay muchas razones para traje de mi Señor Que ha dado vida, que ha dado voto, que ha dado paso a mi Yo siempre cantaré, la maravilla de mi Salvador Porque yo sé, que no soy nada de tu amor Yo siempre cantaré, la maravilla de mi Salvador Porque yo sé, que no soy nada de tu amor ¡Aleluya! ¡Ya la vamos, mi amor! ¡Aleluya! ¡Ya la vamos, mi amor! Ay las razones han venido, contra mi Pero comiendo, en el cuerpo me ha dado fuerza un poco larger veo confiando que en estos tiempos me ha dado cuenta cuando te iré. Por siempre cantaré la María del Salvador, 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 ¡Gracias! 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 mi vida también, mi vida también, todo mi ser, mi corazón, puedo preservar. Tú no aceptas con Cristo a vos, por tu malo poder, por tu malo poder. La vi un ciervo que fue otra vez, y que viste todo, llego a tener, la vi un ciervo que lo mismo yo le ofrecio, que le daré, que le daré, no tengo que. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Todo en mi ser, mi corazón, puedo preservar. Mi voceta con Cristo amoroso, ocupa los poes, ocupa los poes. Aleluya, regálele palmas al Señor hermano. Bendito Dios, damos gracias a Dios por esta segunda alabanza, y seguimos cantando por el Señor en esta hora. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. No te falta menoría, que quita es fácil como nación No te falta el talento, te digo, no me detengo No te falta la lujo de ti, no me lo amas de la flor Pero yo no me detengo, déjeme adorar a mi teño Solo déjeme adorarme, solo déjeme sonarles esta canción de amor Es que estoy agradecido porque he hecho yo contigo desde que me descabó Solo déjeme adorarme, solo déjeme sonarles esta canción de amor Es que estoy agradecido porque he hecho yo contigo desde que me descabó Solo déjeme adorarme, por favor, así lo hago yo No toco bien este turbe, no toco doy un gran panto No toco bien este turbe, no toco doy un gran panto Pero la fría de mi cuerpo, no me quede de verdadera oración Pero fueron tus palabras que agregaron, solo déjeme adorarme, solo déjeme adorarme, solo déjeme sonarles esta canción de amor De que estoy agradecido, lo que grito yo conmigo, desde que me he besado Solo déjeme adorarte, solo déjeme escolarle, de esta canción de amor De que estoy agradecido, lo que grito yo conmigo, desde que me he besado Solo déjeme adorarte, por favor, así lo hago yo Solo déjeme adorarte, por favor, así lo hago yo Aleluya, bendito Dios, le cantamos al Señor, verdad, porque estamos agradecidos Aleluya, hay una seguridad, porque nosotros, verdad, no tenemos con qué pagarle a nuestro Señor Porque sabemos que todos, verdad, tenemos un agradecimiento hacia Dios Por tantas cosas que Dios hace en nuestras vidas Y así pues Dios bendiga a la quinceañera Y que Dios pues le siga dando siempre esas bendiciones Y que ella pues cada día más pues busque la sabiduría de Dios Porque la juventud, verdad, de hoy en día cuesta para que le sirva al Señor Pero sabemos que agarrados de Dios, todo se puede Vamos a cantar un canto más para honra y gloria de Dios En esta participación, pues después vamos a seguir cantando después, verdad Aleluya Gloria al Señor Vamos a cantar este canto precioso Que lleva un mensaje muy bonito para cada uno de nosotros Que lleva un mensaje muy bonito para cada uno de nosotros Una vez más estoy agradecido con el Señor Por las muchas bendiciones que Él me da Quiero que tú también pienses que es lo que ha hecho el Señor por mí No hay batones para vivir separados del Señor Que pagaremos a Dios Si no tenemos nada que darme Nuestra vida pertenece a Dios Lo que tenemos pertenece a Él Solo con la vida 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 pertenece a Él ¡Aleluya! 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 Jesús decidió tan como todos y de la muerte nos libró no lo hizo por pesar fue porque los amó vino a morir en la tierra por nuestros pecados pero al cielo regresó fue a preparar morada para todos nosotros por gloria a Dios fue a preparar morada para todos nosotros por gloria a Dios que pagaremos a Dios si no tenemos nada que darle nuestra vida pertenece a Dios lo que tenemos pertenece a Él no lo son ya no hay ningún caso me empresaré que pagaremos a Dios si no tenemos si no tenemos nada que darle nuestra vida pertenece a Dios lo que tenemos pertenece a Él no lo son ya no hay ningún caso me empresaré ¡Aleluya! 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 Y el Señor dice la palabra de nuestro Dios que bueno es estar en armonía y que bueno que nos hemos gozado a través de las alabanzas pues nos seguiremos gozando por medio de los coros y así rápidamente voy a dejar a hermana Sandra con ese tiempo y también seguiremos alabando a nuestro Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Amén. Adoramos al Señor porque le es digno de recibir toda honra, gloria, adoración. Así vamos a entonar esos coros para seguirle glorificando. Cantemos ese coro que dice este es el pueblo de Dios. Amén. 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 Otro monte, todo a los hombres, con la muerte de Cristo, solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él. La salvación, se encuentre en Él, no hay otro monte, con la muerte de Cristo, solamente en Él. La salvación, se encuentre en Él, no hay otro monte, con la muerte de Cristo, solamente en Él. La salvación, se encuentre en Él, no hay otro monte, con la muerte de Cristo, solamente en Él. La salvación, se encuentre en Él, no hay otro monte. La salvación, se encuentre en Él. La salvación, se encuentre en Él, no hay otro monte. La salvación, se encuentre en Él. La salvación, se encuentre en Él, no hay otro monte. La salvación, se encuentre en Él. La salvación, se encuentre en Él, no hay otro monte. La salvación, se encuentre en Él, no hay otro monte. La salvación, se encuentre en Él, no hay otro monte. La salvación, se encuentre en Él, no hay otro monte. para dar gracias al Señor por la vida de mi hermana, pero en primer lugar la honra y la gloria es para el Señor nuestro gozo también es parte por las bendiciones que el Señor da, pero sobre todo siempre es para el Señor Gloria a Jesús, sigámoslo gozando y que el Señor nos bendiga